Cada día que pasa estamos más cohesionados y recibimos más apoyos. Por eso hoy más que nunca los necesitamos a cada uno de ustedes y al gobierno de la Argentina, que ha sido líder en un proceso de la defensa de la verdad y de la soberanía popular. Hoy necesitamos pasar una nueva etapa. El mundo González Urrutia tiene que ser reconocido como el presidente electo y avanzar en una transición democrática que nos permita establecer pilares sólidos de esa Venezuela que emerge y hacer que nuestros hijos regresen a casa. Hoy más que nunca estamos decididos a llegar hasta el final.